Muy buenas a todos señores y señores y bienvenidos a un clasicazo a Battle C1 Ya que Battle C5 me crasea, pues vamos a jugar a Battle C1 Que creo que visualmente sigue siendo más impresionante que Battle C5 Por mucho de RPG que le haya puesto, o sea Para mí el bosque de dragón esto se ve espectacular Adiós, vaya monstruo de la caída, hombre Me tengo que poner dos pedos, que llevo humos Vamos, primeras dos bajas de Tyson Lord Tyson está aquí para haceros sufrir Vaya, hombre Médicos en camino Parece que hay un médico en camino Parece que viene uno Parece que está encima ¡Ojo! ¡Madre mía, Tyson da alguna! ¡Que nos han tirado un pedo! ¡Recargando! ¡Ahí va un botiquín! ¡Qué pasa por el botiquín, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sufre! ¡Hora del plan B! Vamos a dar una bonita vuelta por detrás Que no se lo espera nadie Esto no se lo espera nadie Solo lo hacen los maestros Hablando maestros ¡Mira ese pringao! ¡Ojo! Hablando de pringao Los he visto por aquí otro Con la obredad de los cojones La mítica Hostia, espérate Que me revivien todavía Yo no sé si eres hombre o mujer ¡Ana! ¡Un botiquín, te diga! ¡No! ¡Que le has dado la gran entendiaria! ¡Usa el botiquín! ¡Gracias, compañero! ¡Me he quedado sin balas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Madre mía, me han robado aquí No sé qué está pasando Había alemanes por todas partes Bueno, y gracias a Dios Hay que dar gracias a Dios Por las balas que me encontré en el suelo Que si no, encima todavía me matan Madre mía, esto me huele a paliza, eh Madre mía, Tyson Este arma falla más balas que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Me atacan! ¡Granada de humo en el aire! ¡Hombre mía, qué matanza! ¡Me quedo sin balas y vienen más! ¡Me quedan los chavalos! ¡Necesito tu arma! ¡Toma! Porque ya mi dejeinbbre Madre mía, que me quedé una bala Que aquí te cambian la clase Se cargaron el 25-0 25-0 Madre mía, Dios mío de mi vida Dios mío de mi vida Espérate que todavía me salvan 12 metros, sois capaces Soy capaces, son capaces Dos metros, un metro Que alguno me pinche Hay tres médicos a menos de un metro Madre mía, la racha sigue Ahora sé que no me reviven aquí nadie Bueno, mi cadáver se acaba de ir para adentro, ¿no? Me he motivado demasiado No tenía mi arma Hostia, que me reviven Que me reviven Que me reviven Que tenemos un puto héroe Madre mía, que me estaban esperando para volarme en pedazos Era una trampa Controlamos todos los objetivos Un botiquín para usted Venga, un botiquín Vuela, sufre mamón Me reviven mi chica y me convertirás en solo pica pica Madre mía, que viene un tren No tocamos a nadie Madre mía 31-1 Me van a llamar el cheto Adiós Con culo a guau Me ha matado un chino Me mató un chino Socorro Médico Buen médico Yo te curo Tú me reingues Yo te curo Así funciona esta porquería Botiquín, cúrese Que vienen Vienen desde el tren Madre mía Que matanza Por dios El Farquhar Gilte Chavo de menos Madre mía Matanza Estáis en TV Dale, alguna a ese hombre Que no le das Ahora Que di Le di Joder Manda que no tengo que gastar bala Para matar a alguien Hay que seguir ese trenicidio O tal vez no No, no lo sé Tienen que estar saliendo todos del tren Me pierdo la pista Joder Joder Espera que le engancho al tren con el cañón Joder Casi me mata el tren Un poco de humo Cuidado Impacto fallido No sé dónde está ese puto tren Me han robado la kill Joder Hemos perdido el objetivo bravo Estamos perdiendo objetivos Muchazos Han tomado uno Hola compañero Una correnta menos Vamos A mí Nos violan Madre mía Socorro Me quedo una bala Ya tengo balas Girad los cañones ¿Qué es eso? No El flanco El flanco Me han pillado por el flanco Y no se me puede rechipir Cuarenta dos Están perdiendo el objetivo charly Ahora mía Hemos perdido el objetivo delta Ahora te dispara, mira Torreta afuera, vamos Estoy dejando de hacer kills porque van a ver El premio gordo que es el tren Una torreta menos, vamos Una más Tyson Esa es Tyson Tv se ha cargado El coloso Madre mía ¿Quién es el más grande de Battlefield 1? Y de todos los Battlefield En la historia, torreta pesada Torreta pesada, repito Torreta, torreta tocada, 75 daños Va otra ganada Avancen muchachos Me pillaron por la espalda, no pasa nada Adelante Avancen Antes de que apacen ello Mío No se perderá Charlie No es mi guardia Vuela Vuela Mike Soda 1-1-2 Macho, de emergencias Llega aquí Un médico a 30 metros Padre mía 200 monos Son muchos metros Vamos ¿Qué? Y no es mi guardia 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 De fraction t anthony No es mi guardia Si falle andas O heredas Lo has dicho Cuando el problema Eliminadas, otomizadas, otomizadas en la patrulla Cojamos la cobertura El cañón eliminado Oh dios, que voladura, no he visto la granada Si a Tyson limpiaré las gafas antes de jugar Ya echaba de menos El uno Yo le saco de la piedra, tranquilos Mira, vaya, va Más dos Más tres Ahí va, aponte Vamos, que les hemos roto el flaco, madre mía Madre mía, que buen humo No le he matado, creía que le había matado Creía que le había matado La última bala no le dio Madre mía, que mierda De la pistolita La LNJJ ¿Qué se pone ese nombre tan feo, hombre? Madre mía, 66 Madre mía Madre mía de mi vida ¿Quién es el rey de Battlefield 1? ¿Quién es el puto amo de Battlefield 1, señores? ¿Quién? Díganmelo ustedes El rey ha vuelto Temblad Temblad, amigos Temblad ¿Dónde vas, turista? Madre mía Siempre paso entre el fuego Para acabar muerto Con un valiente Porque se acaba la partida ¿Le voy a dar con 60 kilodontas? Es un número bonito Pues parece que sí Se va a acabar esto En 60 kilodontas Al menos el puto amo Tiene una granada Y mate a alguien Sin creer Uy, la brecha Señoras y señores Dyson TV 67 Madre mía Espectacular Battle 101 Con todos ustedes El juegazo Que sigue siendo un puto Juelgazo Besote Si queréis ver más Battle 101 Reventar a likes el botón Hasta la próxima Soldaditos Subtitulado 2 Sincronización Altyazı